En la actividad de una empresa, desde una pyme hasta una gran empresa, tienen un papel decisivo factores de muy diversa naturaleza, económicos, jurídicos, laborales, humanos, entre otros, y en caso de una evolución negativa, pueden suponer riesgos por la viabilidad del negocio. El experto Silvio Gómez brinda algunas recomendaciones. Las empresas con fines de lucro, en este caso, tienen el objetivo de perseguir una rentabilidad. En el caso de las OSFL, como manda la ley 1115 actualmente, ya tiene otra perspectiva, otra característica. Ya nosotros estamos hablando de que estos tipos de organizaciones tienen un proyecto, y ese proyecto, lógicamente, está enfocado a un desarrollo social X, en este caso. Entonces, son dos perspectivas diferentes, son dos situaciones diferentes, y en este sentido, nosotros como contadores públicos, tenemos la gran responsabilidad, aparte que somos fedatarios públicos, y nosotros tenemos responsabilidad ante entes reguladores, como la superintendencia, el banco central, la dirección general de ingresos, la unidad de análisis financiero, que es muy importante ahora, en este caso. Existen distintos tipos de riesgos financieros con los que una empresa puede encontrarse. Dentro de los riesgos principales que tienen las empresas, nosotros vemos como contadores públicos que desempeñamos los cargos de financiero, desempeñamos los cargos, en este caso, de auditores. Parte de eso, los riesgos que tenemos que ver dentro de las empresas para asesorarlos, son los riesgos financieros o de liquidez, riesgos que tienen que ver con créditos otorgados, riesgos reputacionales, que este es muy importante hoy en día, más con las redes sociales. O sea, una empresa que tiene un riesgo reputacional, con un mal servicio o un producto que no cumple con las expectativas del consumidor, afecta económicamente a su patrimonio. También, en este caso, los riesgos legales. ¿Qué es esto de los riesgos legales? Entonces, los riesgos legales son aquellos riesgos que surgen y un ejemplo clásico es aquellos colaboradores que han sido despedidos o han renunciado y no están conformes con la liquidación laboral. Una empresa tiene maneras para medir los riesgos financieros. Deben de llevar un control exhaustivo de su nivel de rotación de inventario, materias primas para producir productos terminados y comercializarlos, así como también constar, en este caso, con la mano de obra necesaria. Para Noticias 12, Gloria Campos.